No va a descender, no va a descender mi alma, la despacio de mi suerte, ya no tengo corazón, y no va a ganarte, solo para mí. No va a ganarte, solo para mí, la despacio de mi suerte, ya no tengo corazón, y no va a ganarte, solo para mí. No va a ganarte, solo para mí, la despacio de mi suerte, ya no tengo corazón, y no va a ganarte, solo para mí. No va a ganarte, solo para mí, la despacio de mi suerte, ya no tengo corazón, y no va a ganarte, solo para mí. No va a ganarte, solo para mí, la despacio de mi suerte, ya no tengo corazón. No va a ganarte, solo para mí, la despacio de mi suerte, ya no tengo corazón, y no va a ganarte, solo para mí. No va a ganarte, solo para mí.